hacían un trabajo multidisciplinario. Sí, sí, eso es muy interesante porque justo uno de los, como pedagogos, pues nos damos cuenta que muchos de los campos laborales están muy apropiados también por otras disciplinas, ¿no? Así como nosotros consideramos que la parte curricular es una parte identitaria del pedagogo, pues también en el caso de educación indígena los antropólogos, los lingüistas consideran que es un campo de ellos. Y realmente tienen mucha implicación su función dentro del campo de la educación indígena, pero también una de las carencias que notamos desde hace un par de décadas en educación indígena es que ya se tenía bastante documentación sobre quiénes eran los pueblos indígenas, qué lengua se hablaban, cómo era su cultura, pero había poco trabajo pedagógico, ¿no? Puedes tener mucha información conceptual, pero el pedagogo aquí es donde tiene que ser mediador entre toda esta información y poderlo plasmar en una propuesta curricular muy sencilla que le sirva de orientación para el docente, que le sirva para como insumo de aprendizaje para el alumno y para los directivos como tal. Entonces, este trabajo multidisciplinario tiene mucha, pues siempre es de forma permanente, pero cada uno tiene su área de análisis específico, ¿no? Los lingüistas se encargan de hacer los análisis lingüísticos en el caso de los pueblos indígenas, los antropólogos, hacer el trabajo etnográfico que es su área fuerte. En nuestro caso como pedagogo sí es empezar a articular todas estas visiones disciplinarias y sacar una propuesta curricular que conjugue todas estas visiones multidisciplinarias y que también responda a las necesidades de aprendizaje de los alumnos, a las necesidades del contexto y a las necesidades de la comunidad. Entonces, el trabajo del pedagogo es una especie de, como lo sabemos, es una especie de guía y un elemento transversal en toda la propuesta curricular. Esto que dices me parece bastante importante y quiero hacer un comentario, pero antes de eso quisiera que me dijeras, aparte de ti, por ejemplo, que estabas ahí en el área, bueno más bien, que tú llevabas el, por así decirlo, el enfoque pedagógico, aparte de ti, ¿qué otros profesionales había? Había varios en el área en la que estuve trabajando por ocho años, más o menos, nueve años, pues había, había muy pocos pedagogos y pedagogas, pedagogos no había, solo pedagogas, que también es un rasgo muy característico de la carrera, había antropólogos, lingüistas, filósofos, sociólogos, psicólogos, biólogos también. ¿Biólogos? Ah, ok, ajá. Entonces, sí, había bastantes disciplinas. Esto lo preguntaba porque no sé si has escuchado, posiblemente sí, ya hasta es algo como, pues digamos hasta cierto punto común escuchar, que dicen, no, pues no estudies filosofía, no estudies sociología, antropología, porque ¿dónde trabajan? Te vas a morir de, te vas a morir de hambre. Por algo existen esas ciencias, por algo existen esas carreras en todas las universidades, aquí en Toluca, digamos la universidad más reconocida es la Universidad Autónoma del Estado de México y tienen filosofía, sociología, antropología, no tienen pedagogía, pero tienen educación, tienen psicología. Entonces uno se pone a pensar por qué las personas dicen que si estudias alguna de esas carreras te vas a morir de hambre, cuando pues por algo existen y son carreras incluso muchísimo más antiguas que otras ingenierías, por ejemplo. Y en este caso igual cuando, cuando estudiamos la carrera, las personas que ahorita la estén estudiando y vean materias, por ejemplo, pues sociología de la educación, antropología, filosofía de la educación, o sea, van a entender muchas, van a entender por qué existe esto, por qué, por qué la pedagogía tiene que ver con la sociología, por qué tiene que ver con la filosofía, con la psicología. Exacto, sí, sí, creo que ahí le estás dando un punto muy interesante porque muchas veces como estudiantes no entendemos cuál es el propósito de ese espacio curricular o esa asignatura, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos psicología de grupos o psicología organizacional o filosofía de la educación, como tú comentabas, en el proceso de diseño curricular es muy importante entender y poder analizar cuál es la filosofía del sistema educativo mexicano, cuál es la filosofía de la política educativa nacional y cuál es la filosofía que está dando soporte a las propuestas curriculares. Entonces, prácticamente estas herramientas que te dan en las asignaturas quizá no las ves aplicadas en ese momento, pero cuando ya estás en el proceso de diseño curricular es cuando tienes que hacer uso de todas esas herramientas conceptuales que vamos llevando en nuestra maletita durante nuestra formación como pedagógicos. Exactamente, y referente a lo que me estabas diciendo, llega el punto donde a lo mejor decimos, ah, pues la sociología me está sirviendo para esto. En este caso, en tu caso más bien, no sólo era, digamos, aplicar lo que tú sabías de filosofía, de sociología, sino ya realmente era trabajar con otros profesionales, hacer ese trabajo multidisciplinario donde el producto va a depender del sociólogo, del filósofo, del pedagogo, del biólogo, o sea, ahorita incluso me sorprende un biólogo, o sea, decimos, ah, pues a lo mejor está, por ejemplo, pues con los animales, está, trabaja en un zoológico, o sea, algo así, pero imagínate, o sea, yo no sabía que incluso también un biólogo estaba involucrado, pues en un proceso de estos. Sí, depende mucho de las características, en este caso, del desarrollo curricular que estés realizando. Te comentaba que justo una de las virtudes de esta propuesta curricular es que tienes que trabajar la parte epistemológica, que también nosotros como pedagogo la llevamos en una de nuestras asignaturas. En este caso, se estaban diseñando materiales en los que buscábamos que se dialogara la ciencia occidental, la ciencia que conocemos, ciencia escolarizada, con los conocimientos de los pueblos originarios. Entonces, un biólogo era muy importante porque en los pueblos originarios manejan taxonomías distintas, en la clasificación de animales, o de seres vivos, seres no vivos. Entonces, el contraste que podíamos hacer entre el conocimiento occidental que tiene el biólogo con los conocimientos de los pueblos originarios, era muy interesante, permitía hacer una propuesta curricular donde dialogaran ambas visiones de mundos, ¿no? Entonces, por eso, en el caso, por ejemplo, cuando estés diseñando una propuesta curricular para educación física, quizá vas a tener a un maestro de educación física o un especialista de deporte que se sume a los equipos. Depende mucho de las características del desarrollo curricular que se esté planteando. Sí, y qué bueno que mencionas esto, por ejemplo, del maestro de educación física, porque debemos tener muy en claro que cuando ya eres egresado de pedagogía, independientemente del lugar donde vayas a trabajar, casi siempre vas a trabajar con otros profesionales. En este caso, o sea, en el diseño curricular, imagínate ya cuántos mencionaste, creo que como siete profesionales, si no mal recuerdo, siete, siete, seis, algo así. Pero muchas veces, incluso nosotros, hasta como estudiantes, o incluso como egresados, no nos damos cuenta de eso. Hasta que alguien nos lo platica, hasta que lo escuchamos, hasta que estamos ahí en la acción. Porque, pues sí es bien sabido que cuando haces un diseño curricular, bueno, cuando estás haciendo una propuesta curricular, sí ocupas, digamos, otros enfoques. Pero, digamos, hasta ahí, y no nos damos cuenta de la realidad hasta que ya estamos en ese momento. Sí, sí, y eso, pues fueron pocos casos los que te comento, pero hay, pues como parte de los equipos multidisciplinarios, hay bastantes, ¿no? Recuerdo también hay especialistas en literaturas indígenas, hablantes de las lenguas indígenas, o especialistas en las culturas indígenas. Entonces, como tú comentas, es una realidad. El pedagogo siempre tiene que estar en diálogo y saber generar el diálogo entre las disciplinas. Esa es una de las grandes habilidades que me parece que tiene que tener el pedagogo. Saber mediar entre disciplinas, saber hacerlas dialogar para poder obtener el producto de, o el desarrollo curricular que se está solicitando en ese momento. Exactamente, porque en una propuesta curricular, en la educación, están involucradas, pues, todas estas ciencias. Exacto. Y nosotros pensamos que a lo mejor nada más es cuestión, pues, pedagógica, cuestión didáctica, pero no estamos dando, no nos damos cuenta de que, pues, estamos en una sociedad y el sociólogo es la persona que, pues, que se está encargando de analizar esa parte. Exacto. El filósofo, lo que mencionabas, o sea, ¿cómo es la filosofía de la educación aquí en México? Todo eso, incluso, pues, el lingüista. Exacto. Entonces, sí, es algo que no podemos hacer nosotros solos, sino siempre vamos a ocupar a otros profesionales para que entre todos salga ese producto, aunque muchas personas no se den cuenta, pero es cierto, es la verdad. Sí, el pedagógico siempre es un acompañante permanente de todo el proceso, ¿no? Entonces, sí, un poco yo lo miro como que el pedagógico es el que va tejiendo, ¿no?, de manera artesanal ya las distintas miradas disciplinares y las va acompañando. Sobre todo, en algunos casos, recuerdo mucho, por ejemplo, en la licenciatura nos comentaban que el pedagogo tendría que ser como el traductor, ¿no? Y sí, sí realmente, por ejemplo, cuando haces una propuesta curricular para el campo de la medicina, el médico te va a decir todos los conceptos médicos. Lo que tiene que hacer un pedagogo es poder hacer que esos conceptos tan técnicos sean entendibles para los alumnos o para los padres de familia o para otras disciplinas. Entonces, siempre es, el pedagogo siempre acompaña, dialoga con las disciplinas y hace la interpretación de los campos disciplinares, ¿no? Pues en algunos autores le llaman como esa transposición didáctica, cómo convertir todo ese conocimiento conceptual en didácticas. Y me parece bastante importante esto que estás mencionando de que el pedagogo es el que va tejiendo, porque en este caso, o sea, si estamos hablando de que es una, digamos, un diseño curricular, una propuesta curricular, pues eso es, digamos, más bien se interpreta que es algo meramente pedagógico. Cuando sí están, digamos, otros profesionales involucrados, pero es cierto, como se está trabajando en educación, pues sí, digamos, el pedagogo es el que va articulando, va sacando un poquito de todos para al final dar ese producto. O sea, realmente, como le dices, el pedagogo es el traductor, porque, pues imagínate el ejemplo que decías de medicina, o sea, nosotros no tenemos idea de muchísimas cosas que se ven en esa carrera, ¿no? Y entonces sí necesitamos que alguien que sepa de esa área, en este caso, por ejemplo, el médico, pues sí que nos vaya explicando para que nosotros, pues, vayamos trabajando. Es un trabajo multidisciplinario, como lo decías.